ok vamos a hacer otro vídeo y esto es referente este un iphone 6 que me marca en corto me dice un iphone 6 y es short vamos a como ven tengo conectado tengo conectado el power supply que yo le pongo este clip para que no se me suelte no se me voy a soltar ok sigue enciendo el power supply tengo un consumo lo cual me indica que está en corto ok después que me pongo a chequear ahora que estoy chequeando ese tengo un corto en el bcc main es un corto muy muy común corto muy común vamos a ver el ok ya previamente había inspeccionado el board y me llama la atención este componente como lo ven tiene un color diferente ok i have a children the bcc main and you can see this component it has a different color ok this is a capacitor ok usually is the one that it is a very common short ok es un short muy común que vamos a hacer si probamos ya yo había probado pero bueno sé que tengo el bcc main esta línea está en corto ok esta línea está en corto ok ok vamos a remover ese componente vamos a remover ese componente a ver si el corto se va un poco de flujo un poco de flujo un poco de flujo un poco de flujo para que sea rápido a mí me gusta específicamente este componente hacerlo con pistola de calor y la punta y la pinza ya está listo ya lo quitamos ya quitamos el componente y ahora vamos a probar si el corto se fue efectivamente efectivamente el corto se fue ok ya no tenemos el corto vamos a pasar este es el capacitor que se pone en corto no sé por qué me está haciendo esto que no me deja clic en 6 exactamente este tiene que estar aground y este que es el 16 main no puede estar aground y no se estaba marcando corto quite ese capacitor y efectivamente el corto se fue entonces vamos a probar si efectivamente eso resolvió el problema ok, now we're going to test if this resolved the issue vamos a probar y como ven ya el corto se fue en este punto el teléfono debería de encender vamos a ver si el teléfono nos enciende esto me la mandó un negocio vamos a probar ahora vamos a probar Ahora vamos a saber si efectivamente logramos Resolver el problema Vamos a mover la cámara un poquito más abajo Ok, vamos a probar si el corto se nos fue Vamos a ver si esta batería tiene carga Vamos a hacerlo con el power supply A ver si ataca con el power supply Que casualidad No tengo tampoco Ok, vamos a traer un cargador Aquí tenemos un cargador Vamos a conectarnos aquí A ver si ya esto no soluciona el problema En efecto Es que el teléfono estaba La batería esta sin carga Vamos a esperar La casualidad fue que Estos cables Ustedes saben que no sirven siempre para nada Se me partió ahora mismo Se me partió el del iPhone 6 Después de haberlo usado para textear esto Eso vamos a ver ahora si nos enciende Subinivo Vamos a ver que cosa es esto Y efectivamente El teléfono Funciono Ok Perfecto Tiene Vamos a ver No tenemos el password Pero Efectivamente el teléfono esta encendido Ok Ok Excellent Thank you